estamos en la estación central de la haya y no podía dejar de pasar este momento increíble estamos llegando a la estación central miren qué belleza está la estación central y miren la cantidad de bicicletas que hay esto es impresionante yo nunca había visto tanta bicicleta en mi vida es un estacionamiento de bicicletas la gente viene con su bicicleta se va en su tren y regresa señoras mayores gente con bebé gente que va para el trabajo en flusado con corbata esto es otro otro mundo bueno nos despedimos de la haya el show fue increíble anoche la verdad pasamos genial muy contentos con el resultado porque muchísima gente viajó de distintos lugares una chica amerita vengo de suecia vengo de italia bueno de tantos lugares gracias de verdad por por todo el cariño por todas las palabras que me dijeron por obsequios me llevaron obsequios de distintos lugares gracias de corazón nos vamos ahorita a amsterdam vamos a tomar el tren y vamos a amsterdam vamos a pasar un día en amsterdam vamos a grabar allí y luego nos vamos a madrid para el miércoles ya retornar a mañana supuestamente este tren tarda media hora o 45 minutos nos hemos desayunado este es el diario de un hombre con hambre nos hemos desayunado son aquí las casi las 12 del mediodía y bueno estamos ya partida para amsterdam la larga es mala para mayón business ya estamos en amsterdam este es nuestro hotel lo que ven al fondo miren bonito es un bote que está estacionado y está aquí justo detrás de la estación central esto es una recomendación para toda la gente que viaja si quieren venir a amsterdam es carísimo los hoteles entonces encontramos este que es un como un honda hostal pero tiene esta habitación con tu baño privado de todo tu cosa cuesta 62 euros la noche y estás en en un bote rápido en downtown en minutos quedamos aquí porque la otra opción es que si 220 dólares para arriba entonces imagínense ustedes nosotros venimos por un día a pasear a conocer a ver esta vista que es maravillosa bueno y lo normal a fumar marihuana el hotel es un restaurante sí que cool se llama verónica y aquí es donde se inspiraron los caramelos de cianuro despertame verónica después de haberse fumado todo lo que se ha podido aquí se agarraron el barco y lo transformaron completamente en un hotel dijeron porque lo vamos a dañar eso lo podríamos hacer en algún momento con virgen del valle claro pero para que eso pase con el virgen del valle tenemos que echarle bastante coleto y jabón azul aquí todos los niños nacen con su bicicleta bajo el brazo me pedí un tecito de limón con ginger porque me doy un poquito la garganta enchapando mi té que vida está sabrosa que se respira aquí exceptuando el llanto del niño estamos caminando hacia downtown ya nos bajamos del ferry que nos trajo al otro lado miren que esta estructura no sé qué es pero miren qué diseño tan increíble este señor está pescando aquí bueno y esto está complicado para pasar porque miren el tamañito de acera que uno le pone y la rolo de autopista que le ponen a la bicicleta también no quieren colaborar con uno uno es señor peatón no quieren colaborar esto es ferry para arriba ferry para abajo barco para arriba barco para abajo y vamos a hacer la estación central que es donde salimos que nos trajo el tren desde la haya y ahí vamos a porque ya eso es downtown nos estamos caminando conociendo toda esta parte y vamos hacia donde estaban buscando el distrito rojo y los coffee shop lo normal vamos a ver cómo es que es la marihuana aquí cuánto cuesta y con dónde se desmecha hay paredes de edificios que pareciera que estuvieran así como ayúdame ayúdame señor que aquí fue y como está por ejemplo el que dice train hotel está ladeado sí y este también está ladeado el rojito con respecto al blanco están como uno arrimado al lado del otro o sea como nos sostenemos aquí entre entre dos que maravilla cuando uno llega lo que te dicen es que es internet con el chaleco usted oyeron se captó la cámara captó y la gente fuma cigarrillos y monta bicicleta a la vez y laura dice como como fuman y monta bicicleta todo a la vez todo a la vez aquí pides alcohol droga cigarro bicicleta todo la vez amor cariños toda la vez todo todo a veces todo se puede estos son los votos de taxi aquí adentro van haciendo sus cositas estamos montados aquí en el bote taxi se me voy mostrando lo que se ve esta es la basílica de san nicolás lo que sí es que esto el barco el lento estaba preguntando si no le podían meter una mecha lo que ven ahí es un restaurante chino barco o sea flotante que increíble no los chinos cuando dicen para construir algo se ponen para las cosas no es por nada se ponen para las cosas no dejan nada por hacer es para lo impresionante que sigue dando la hora es que echan historias cada vez que uno va pasando pero ya no basta en eso ustedes no pagaron la entrada yo soy me están echando historias de las cosas que uno ve aquí les voy contando un poquito de amor estamos ya subidos a un autobús de la nueva empresa de marquito aquí no están diciendo cosas estamos mamados nos paramos un momentico en lo del museo del diamante yo no sé para qué esencialmente esta ciudad vive del turismo que es bravo porque aquí ni carro ni gasolina se consume aquí lo que se consume es marihuana y bicicleta esto es lo que se consume aquí vamos a hablar de sobre la casa de Ana Frank yo no me leí el libro debo confesarlo yo hace muchos años en el 2004 y le estoy haciendo el control de lectura a Laura pregunta número uno hace 12 años me leí esta vaina ellos se quedaron stateless cuando te quitan de tu país cuando ya tú no tienes país te sacan de tu país te expatriado exacto pero ya no tienes ella era alemana hasta pues ya eran judíos exacto pero ellos fueron alemanes el detalle del oso soplando eso es para que sople para las burbujas ella dijo no renunciaré lo que quiero es mostrar media nariz con esta pantaleta a lo mejor la gente no la ve a lo mejor la gente no la ve como no la van a ver carajo se está bien está acostadita mira la orecita está tomando sol está tomando sol pero acostadita está tomando sol pero acostadita ¿qué va a pasar? ¿que va a pasar? Hansel y creo que es un destino si ¿de dónde van a ser esa gente? ¿de historia? si holandesa ¿de Bélgica? bueno de Bélgica también es verdad no lo sé pero creo que es de acá todos son alemanes de hadas ¿no son alemanes? Hansel Grethe ahorita lo buscamos no sé no me puedo dar el compromiso frente a los millones de personas que nos están viendo en este momento ¿control de lectura? yo tampoco me leí libros de Hansel Grethe hay gente que está aquí de turista y ustedes ven que se montan en su bicicleta claro no tienen el ritmo de esta gente esto es increíble la cantidad de bicicletas que hay y no tienen el ritmo de esta gente y tú ves que le dicen una a la otra ay manita cuéntese ahí porque estoy mamada denme un chance por favor que me ha me ha dado algo porque estos holandeses tienen esas piernas como una piedra oh no mira con este cortito arrastra todas las los souvenirs y las semillas para los tulipanes mercadito aquí en medio de la ciudad rembrandt 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 de toda la vida ahí están todos los hombres de rembrandt niños y hombres todos de rembrandt 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 bueno eh me voy a creer perros, hombres, tambores de niños, de todo de rembrandt y esta vaina montada ahí en esa fuente bájate claro que se meten los hongos aquí y luego se van y se ponen en la fuente que él cree que es un rembrandt no él cree que es un rembrandt él cree que es un rembrandt él se cree que es un rembrandt a los coffee shops y estamos Laura vamos con todo cuánto dinero traes canta GLX y con la rueda de repuesto que es como un carrito de golf para atrás epa sí pero qué te pasa este carro es perfecto ahorrativo busquen el modelo mira esa rueda de bicicleta mira la placa mira la placa mira la placa no 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 ah mira que eso está cerrado cerrada a las 22 ah ya cerrada ah ya cerrada compran un toque saybola que te pasa sí son dos de verdad son dos de verdad no la verdad son nueve con el trámite lo que estaba no la verdad es que también o sea todos estos son cubículos se fueron las dos No le quieren que las graben Van a ser las 11 de la noche Tenemos desde las 11 de la mañana Dando tumbo, la hora de las 9 Porque la hora es así, que esto ha sido una paliza Es que cuando uno conoce una ciudad como esta Bueno, cualquier ciudad Es una diligencia que uno hace Entonces uno se va de temprano, uno tiene que comer Dale, apúrate, dale, vamos para el otro sitio No sé qué Conocimos mucho y poco Conocimos Los coffee shops Laura Se drogó muchísimo Y ya se recuperó Súper rápido para lo mucho que me drogué Vamos a intentar ir al Museo Van Gogh Ese es uno de mis artistas preferidos desde siempre Que aunque no me leía el libro Todos sabemos la casa de Ana Fran La casa de Ana Fran Siempre vendió helado de coco, helado de teta Muy conocida por estos lados Helado de teta ¿Se acuerdan? Helado de teta Que uno compraba en ventana Llora Melida, le queda helado de teta Mi amor, me quedan uno de colita y uno de coco Bueno, mañana Mañana más A ver si podemos entrar a la casita La casita de Ana Fran Abre a noche Abre a noche ¡Gracias!